¡Qué tranza mis carnales! Bienvenidos a este bonito canal TeamNG, yo soy Jera y hoy tenemos un nuevo video. Pues bien banda, como ya vieron ahí en el título, estamos teniendo problemitas aquí con el tóxico. Está teniendo fuga de agua banda, entonces lo vamos a revisar porque pues sí es importantísimo corregirle ese detallito porque si se nos vacía el sistema de refrigeración, lo podemos amular muy muy cabrón, podemos llegar hasta amarrar el motor, ¿sale? Entonces ahorita les voy a ir explicando lo que ustedes tienen que ir checando, vamos a darle. Pues ahora sí carnal, les voy a explicar, ¿sale? ¿Por qué es importante arreglarle ese detalle? Obviamente porque si no, se nos va a calentar el carro. Por eso les digo, si lo calentamos de más, lo mejor que puede pasar hasta cierto punto es que nada más se madreen los anillos. Entonces es lo mejor, pero de ahí podemos llegar a sobrecalentarlo y hasta amarrar el motor, ¿sale? Entonces por eso es muy muy importante siempre corregir esos detallitos cuando tenemos fuga de agua. Ahora, lo primero, lo principal que deben de checar y lo más importante, que el agua no se esté yendo al motor. ¿Cómo vamos a checar esto? Pues obviamente lo más fácil es sacar la bayoneta. Bueno, en este carro no es tan fácil porque está hasta allá abajo. Ahí me digo, si ingenieros lo mandaron hasta el fondo casi. Entonces vamos a sacar la bayoneta y revisarla. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo mi bayoneta y el aceite está en perfecto estado. Miren, el aceite se ve bien, no se ve rastro de agua. ¿Cómo ustedes pueden identificar el rastro de agua? Cuando sacan el aceite se le ven pequeñas burbujitas. Vean este, este no tiene ninguna burbujita y se ve, se puede decir que aceite normal. Y cuando trae agua se hace como más chocolatoso y se le ven pequeñas burbujitas. Ahí sí, banda, ya está más canijo el asunto. Sale entonces aquí el aceite está perfecto. Después de checar el aceite, lo que tenemos que revisar es en el escape, que nuestro escape no esté mojado. ¿Por qué? Porque si nuestro escape está mojado, se ve que tiene agua y eso, pues igual es un síntoma de que apenas está empezando a aventar el agua por la cabeza hacia el escape. Entonces igual ahí ya hay un problema de la junta de la cabeza. Por ejemplo, aquí en mi caso, miren, el escape pues está completamente seco. De hecho eso sí está súper llenísimo de polvo, miren. Pero no tenemos ningún rastro de agua. Sale entonces, no tenemos problemas en el motor. Sale, banda, después de checar esos dos detallitos, ya nos libramos de pagar algo muy, muy caro, que es una reparación de motor, ¿sale? Ahora sí ya nada más lo que vamos a buscar o lo que yo, por ejemplo, ahorita voy a hacer. Voy a desarmar mi intake. Voy a quitar toda esta tubería, banda, para empezar a revisar las mangueras, revisar la toma del agua. Primero esta que tenemos aquí. Después revisar la que tenemos en la parte de acá abajo, abajo del protector de los inyectores. Que es la famosísima metralleta. Esa es un poquito complicada luego a veces de notar la fuga de agua por ahí, porque pues está bien escondidita. Entonces vamos a desarmar esta parte de aquí y a revisar si no tenemos fuga ahí, ¿va? Y por último sería revisar igual el radiador, que el agua que se esté fugando no sea del radiador. Por ejemplo, yo aquí, yo ya noté que es más una fuga de agua porque no sé si alcanza a ver en la cámara. Miren, por ejemplo aquí, mi puente está lleno de agua, miren. Entonces pues eso ya es más una indicación de que está tirando el agüita de por aquí de la zona del radiador. Entonces pues ahorita, por eso voy a desarmar para checarles, ¿sale? También otra forma en la que yo me di cuenta que estaba perdiendo agua y el carro estaba teniendo problemitas en el enfriamiento es porque ahí adentro en la aguja, a veces no bajaba tan rápido la temperatura, sino se mantenía al límite, al límite, al límite, y empezaba a subir un poquito. Entonces yo eso como que lo noté raro, me orillé, me bajé, y ya fue cuando encontré el depósito vacío del agua. Entonces ya lo empecé a enfriar todo, que trabajara perfecto, y ya de ahí pues me empecé a notar que me hacía eso, me hacía eso. Ya avanzaba yo un tramito de 10 minutos y lo empezaba a hacer. Entonces pues ya fue cuando dije, no, pues sí, sí tiene fuga, revisé allá abajo y ya había mojado el puente. Entonces pues ya ahí lo único que cuidé es no dejarlo sin agua, no dejarlo sin agua, y pues ya hasta que llegué aquí a la casa y pues ahora sí vamos a darle banda, ¿sale? Porque lo tenemos que dejar chido. Pues ahí está banda, ya vimos con el detalle, miren. Les voy a mostrar en dónde encontré el problema, ¿sale? Yo lo primero que hice fue quitar la parte de aquí de mi intake y todo eso, porque pues a mí me estorba para alcanzar a ver. Ustedes no tienen problema porque pues tienen un poquito de más acceso, se ve mejor. Y miren lo que nos encontramos, carnal. El problema de la fuga de agua es en esta toma de agua, ¿sale? Donde tenemos nuestro termostato. Pues ahí claramente se ve cómo está mojada, porque por ejemplo aquí está bien seco y aquí ya se ve bien negrito de que pues obviamente está húmedo. Y pues ya le revisé acá abajo y aquí tenemos el agua, miren. Todo el agua se nos está yendo por esta parte de aquí abajo, ¿sale? No sé por qué, porque pues esta todavía es la toma de agua original, banda. Todavía es la Renault, entonces igual ya los añitos que a lo mejor ha circulado, porque pues ya conmigo ya lleva dos añitos, entonces pues sí ya, ya le hace falta. De ahí miren, revisé todo lo demás, mangueras, parecer todas las mangueras están bien. Esa es ahorita agüita que yo le eché, pero todas las mangueras están en perfecto estado. Igual revisé acá abajo en las bases del radiador, que no se vean las bases del radiador mojadas. De hecho, le revisé ahí en el puente y toda esta parte del puente está seco. Está mojado esa parte de ahí, pero está mojado porque el agua que salía de aquí goteaba por los cables, miren. Por estos cablecitos que pasan acá abajo y hacía que cayera en el puente. Entonces por eso lo que se mojaba era el puente. Si hubiéramos tenido un problema en el radiador, lo que se mojaría sería la parte de enfrente del puente. Y ahorita pues la revisamos, miren, y está completamente sequesita, no hay ningún problema ahí, sale. Igual la metralleta que les menciono está abajo de esta pieza, está por aquí abajo. Yo ya le metí la mano para revisarla, esa está completamente pegada al motor. Y la tenemos seca, banda, miren, vean, no tenemos ningún problema. Yo ahí ya revisé tocando con mi mano toda la metralleta y no hay ningún problema de fuga de agua. Todo está seco, lo único donde está húmedo es esta toma de agua, sale. Y ahí para corroborarle un poquito más vamos a echar a andar el carro y vamos a ver si arrancando tira un poquito de más agua, sale. Pero pues ya, ahora sí que prácticamente con el hecho de haber encontrado ahí mojado, sé seguro que ahí está tirando el agua, este ya nada más es como un plus. Ahorita me va a decir mi jefe, sí, güey, como la gasolina la regalan. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahora vamos a revisar a ver si tira más agüita, va. Dale, banda. Le voy a meter la mano, a ver. Sí, pues gotea más agua y sí, miren. Ahí está mi mano mojada. Lo voy a volver a hacer. Ahí está banda, ahí está yendo todo el agua. Pues ahí está banda, ahí vieron el detalle, sí, arrancando, sí, tira un poquito de más agua, gotea un poco más. Igual no es que salga el chorrote, pero sí está goteando poco a poco, entonces por eso igual no se me vaciaba tan rápido. Ahora lo que sigue es forzosamente cambiar la toma de agua, banda. No sé si esté rota o nada más se perdió el hecho de que ya no sella bien, pero pues aún así ya cuando sucede que empieza a tener fuga de agua, lo más recomendado y lo que tienen que hacer es cambiar la toma. Ahora, la verdad yo no les recomiendo que pongan otra toma de plástico. Venden este tipo de tomas de agua, miren. Este es de aluminio, hay unas de aluminio, otras que son de fierro colado. Me parece que este es de aluminio, entonces yo les recomiendo que pongan estas, porque estas son obviamente más resistentes, resisten más el calor que esa toma de agua de plástico. También algo que yo voy a aprovechar, este es el termostato original del platinita, ¿sale? Este es del motor pasado. Yo lo que les recomiendo es que pues si ya van a destapar ahí, aprovechen y cambien el termostato. Yo fui a comprar este, miren. Obviamente por la marca pues lo compré en AutoZone. Me costó 129, 139, algo así, ¿vale? La neta, está bueno. Yo ya lo revisé, lo comparé con el otro termostato, con este viejito que tenía yo en el otro motor. Y pues este, el sello es de un hule, es como plastiquito hule, ¿sale? Y en cambio el que venden en AutoZone es de bronce, banda. Entonces pues obviamente este viene muchísimo más perro, de más calidad. Aparte pues están dando tres meses de garantía, entonces pues lo vamos a calar. Pero pues yo le tengo fe. La neta, muchas cosas que he comprado ahí están chidas. A ver si ya AutoZone nos patrocina ahí algo. No se crea, banda. Entonces vamos a poner igual su termostato nuevo. Y les digo, le voy a cambiar la toma por esta. Esta toma ya es usada, es igual a la que tenía yo en el otro motor. Pero pues prácticamente en aquel motor se quedó nueva. Entonces por eso lo voy a volver a reutilizar. La voy a lavar y se la vamos a cambiar, ¿sale? Así que vamos a darle banda. Sale, miren. Aquí para empezar a desarmar la toma tenemos que quitar esta manguera que viene del depósito. Miren, es como la del regreso. Y esta manguera que es la que va alrededor trae aquí estos pequeños abrazaderas. Yo se las voy a quitar con unas pinzitas como estas, ¿sale? Así que vamos a retirarle las dos mangueras. Sale, miren. Ya le quitamos las dos mangueritas. De hecho, igual ya ahí ya se empezó a salir el anticongelante, ¿sale? Usted lo vamos a orillar por acá. Y ahora vamos a quitar tres tornillitos. Este de aquí, este que tenemos acá. Y en la parte de acá abajo tenemos otro. Estos son de medida 10 milímetros. Así que vamos a darle. Ahí está banda, miren. Ya salió la tomita de agua, ¿sale? Por acá abajo era donde tiraba más agüita, miren. Esta parte de aquí. Hasta se ve obviamente más mojadita. Y como les digo, pues no está rota. Que se haya roto por el calor o algo así. No banda. Simplemente el detalle es que pues ya no sellan bien. Y pues con eso ya ahí hay problemita, ¿sale? Entonces, por eso les digo que ya estas, cuando ya no sellan, como que se tuercen. Como que se pandean de esta parte de aquí. Y pues ya no sirven. Aquí trae su termostato, ¿sale? Igual, yo siempre les recomiendo cuando van a hacer algo que pues nunca en su vida han hecho. Siempre observen bien como desarman. Por ejemplo, ahí la punta del termostato de la válvula está hacia este lado, ¿sale? Por ejemplo, ahí vamos a quitar este. Y ahí ya nos sale el anticongelante que estaba sellando el termostato, ¿sale? Ahí está banda, miren. Ya tenemos los dos termostatos aquí. Este es el nuevo. Y este es el que traía, ¿vale? Igual aquí tenemos la juntita del termostato. Pues este está en perfecto estado, ¿sale? No tenemos ningún problema. Ahora, un tip muy, muy importantísimo. Siempre revísenle los grados a los que trabajaba. Si su carro trabajaba perfectamente en la cuestión de enfriamiento y eso, chequen que el termostato nueva sea del mismo tipo de grados. Por ejemplo, este, miren, en esta parte de aquí trae los grados. Creo no se alcanza a ver muy bien en la cámara. Pero es de 89 grados, ¿sale? Y el termostato nuevo, igual aquí nos marca los grados, miren. Nos marca ahí 88 grados, ¿sale, banda? Es un grado la diferencia. De hecho, pues este va a abrir un poquito antes. Eso está perfecto. En cambio, si este fuera, no sé, de 90 grados, 92, no se los recomiendo, se lo pongan. Porque, obviamente, el carro se va a calentar más. Entonces, podemos afectar un poquito más con el paso del tiempo. Pues, obviamente, el carro va a andar más caliente, más caliente y más caliente. En cambio, ahorita aquí, lo que va a hacer es que el carro ande un grado un poquito más abajo. Porque a los 88 grados este va a abrir y va a permitir que circule el agua, ¿sale? En cambio, este abría a los 89 y era cuando circulaba el agua y pues ya se enfriaba. Entonces, pues, aquí nos queda perfectísimo. Ya se la saben, si es de más de la cantidad de grados que traía su termostato original, no se lo pongan, banda. Si es un poquito menos, perfecto, no hay ningún problema. Igual que esté muy, muy abajo, igual no es tan recomendable porque el carro con poquito que se empieza a calentar, se va a enfriar y se va a enfriar, ¿sale? Pero, pues, puede ser un poquito, unos 5 grados abajo, no tenemos ningún problema, ¿sale? Así que ahora sí, vamos a limpiar aquí, banda, a quitarle, a sopletearle las tuberías para que saquemos todo el agua porque, pues, ya no era anticongelante, ya era más agua que anticongelante. Entonces, lo vamos a sopletear para que saquemos todo, ¿sale? Y empezar a limpiar las piecitas para empezar a armar. Pues ahora sí, banda, ya tenemos todo limpiecito, igual ya acabamos de sacar todo el agua del sistema de enfriamiento, ya quedó chido, ¿sale? Ya aquí tenemos las piecitas ahorita, ya nada más para armar. Ya tenemos aquí la tomita de agua, miren, ya quedó ahí limpiecita. Ya igual alistamos el termostato nuevo aquí con su juntita y tenemos la juntita de la tomita de agua y también tenemos aquí un poquito de silicón, ¿sale? En la toma del agua, banda, vamos a utilizar poquito silicón, pero realmente poquito. No les vayan, no le vayan a echar a ustedes la plastota y después le pongan la junta y después a la junta le echen otra vez otra plastota, ¿no, banda? Debe de ser poquito silicón, casi, parece que la neta, la neta debe de ser muy mínimo. ¿Por qué? Porque si a ustedes se les va un pedazo de silicón para allá adentro, pues pueden generar ahí serios problemas, banda, ¿eh? Pueden tapar alguna vía del sistema de enfriamiento y pues obviamente el motor no se va a enfriar, el agua se va a quedar estancada y no va a haber circulación de agua. Eso implica que pueden calentar el motor y obviamente igual lo mismo que cuando está fugando. Se va a quedar sin agua, más bien va a tener el agua ahí toda caliente, entonces pues nunca, nunca se va a enfriar el motor, ¿sale, banda? Entonces, cuidadísimo con la cantidad que le echen de silicón. Yo ahorita de todas formas les voy a mostrar yo cuánto silicón es lo que le aplico y pues ahora sí, banda, vamos a darle. Dale, banda, ya vamos a empezar a armar este rollo. Recuerden que el termostato iba en esta posición, el resorte hacia adentro y la punta de la válvula hacia afuera sale. Entonces, aquí en nuestra toma de agua, el termostato iría al revés, iría con la válvula hacia adentro y el resorte hacia la parte de atrás para que entre aquí en toda la parte de la tapa de la gonzala. Ya tenemos esto aquí, banda. Ahora vamos a hacer lo del silicón. Ahí está, banda, miren, vean. Ahí tiene bien poquito silicón, prácticamente nada más es una medio embarradita. Y ahora sí, ya que lo tenemos así, miren, ya lo colocamos aquí en la tonita del agua. Ahí acomodamos la froncita que nos quede perfecto, miren. Ahora lo que voy a hacer igual, le voy a aplicar silicón en esta parte de aquí, pero lo mismo, carnales, bien poquito silicón, eh, no se exceda. Y ahora sí, banda, ya después de que aplicamos el poquito de silicón, ya lo vamos a poner. Le pongo silicón esto para, pues, garantizar un poquito más que no vamos a tener nada de fuga de agua, ¿sale? Le busco las entradas, la forma de ustedes darse cuenta cómo va la toma. Tiene una punta más larga, miren, que es la de este lado. Y aquí en la base, igual, tenemos la punta más larga hacia el lado derecho, ¿vale? Entonces, aquí la colocamos ahí perfectamente, ¿sale? Nada más vamos a empezar a poner los tornillitos. ¡Sale, carnales! Ahí algo importante. Ya metí los tornillitos, rectifiqué que me haya quedado todo bien selladito. Ahora sí, vamos a empezar a apretarlos. Yo ahorita nada más les apreté con la pura mano, pero los vamos a empezar a apretar parejito, ¿sale? Le voy a dar un poquito a este, después el del lado derecho y después el de la parte de abajo. Y yo otra vez arribita y así nos vamos para que quede todo perfectamente bien selladito. Así que vamos a darle banda. Pues ahí quedó banda, miren. Ya quedó bien puestecita la toma, ya igual bien apretadita. Ya nada más le vamos a poner sus mangueritas, ¿sale? Unos momentos después. Pues ahí está banda, ya acabamos. Ya nada más ahorita recomendaciones hasta este punto de la chamba. Échenle agua primero banda para rectificar que pues no haya otra vez fuga. Porque luego a veces echamos el anticongelante y llega a generar fuga otra vez. Entonces, aunque reciclamos ese anticongelante, perdemos un poco, ¿sale? Entonces yo les recomiendo que en este punto le echen agüita. Rectifiquen que no haya fuga en la basecita, en los tornillos. Y pues ya de ahí quitamos una manguera, volvemos a vaciar el sistema. Y ya ahora sí su anticongelante nuevo banda, ¿sale? Porque si no, luego a veces gastamos de más, ¿sale? Así que ahorita le voy a echar agüita y ya les voy a mostrar si hay fuga o no, ¿sale? Sale, miren, ahí ya quedó con agüita. Voy a echar a arrancar el carro. ¿Sale, banda? Ya le di su purgadita. La dejé a nivel, miren, ¿sale? Voy a revisar ahí adentro que suba la temperatura. Ahí está banda, miren. Ya está empezando a llegar a su temperatura. Todavía le falta un poquito porque este llega acá arriba, ¿sale? Entonces todavía le falta un poquito, pero aún no abre el termostato. Porque este empieza a subir, a subir, a subir. Y cuando abre el termostato se deja bajado de momento la aguja. Entonces esa es la indicación de que ya abrió. Ahorita yo voy a estar aquí cuidando. Y ya en cuanto pase eso les muestro, ¿sale? Sale, banda, miren, vean. Ahí abrió el termostato y ya la aguja como deja bajado. ¿Ya vieron? Es lo que le digo. Esa es la indicación de que el termostato abrió, miren. Y no llegó hasta arriba, banda. No, quedó, quedó chido, ¿eh? Ya nada más voy a revisar ahí enfrente si no tenemos fuga de agua. Ahorita que, pues, llegó a su punto de temperatura vamos a revisar que no tenga fuga de agua, ¿sale? Al parecer no gotea nada. Nos vamos a arriesgar. Va a estar bien caliente, pero tengo que revisar que no haya agua, banda. Y no, miren. Completamente seco. Y ahora sí lo voy a apagar. ¿Sale? De ahí lo apagamos. Y pues ahora sí, banda, voy a volver a vaciar todo el sistema. Quitarle otra vez todo el agua para que ahora sí le echemos anticongelante, ¿sale? Así que vamos a hacer eso. Que, por cierto, tengo que ir a comprar el anticongelante porque ese se me olvidó. Así que ahorita regreso con ustedes. Sale, carnales, miren. Ahí ya dejamos bien llenecito el depósito de anticongelante, ¿sale? Ahorita lo vamos a echar a arrancar y lo vamos a purgar. Ya les he mostrado en otro videíto donde cambie el radiador cómo se puede purgar. Pero pues aún así se los voy a volver a mostrar, miren. Aquí trae este tornillito, ¿sale? Este tornillito lo vamos a aflojar, pero primero vamos a echar a arrancar el carro. Ya que arranque el carro que esté funcionando. Aflojamos este tornillito y nos va a salir puro aire. O sea, no va a salir completamente nada. Ya cuando veamos que empieza a salir anticongelante, ya lo cerramos. Pero no debemos de dejar vaciar este hasta abajo. Porque pues si no, obviamente, nos vuelve a chupar aire. Pues no sirvió de nada la purgada, ¿sale? Así que vamos a hacerlo, anda. Miren, vean. Ahí sale puro aire. Ahí lo voy a cerrar para rellenar el depósito. Y ahí relleno mi depósito. Y le vuelvo a abrir aquí. Ahí sigue saliendo aire, miren. Ahí lo dejo un poquito, un poquito. Que deje salir esas burbujitas. Y lo cierro, anda. Ahí mi depósito otra vez quedó en el mínimo. Acá, miren. Quedó otra vez en el mínimo. Lo vuelvo a rellenar. Y ahí le voy a volver a dar una rectificadita. Para ver si ya no saca más aire, ¿sale? Y ahí queda bien, banda. Ya no sacó ninguna burbuquita ni nada. Ahí quedó chingón. Ya nada más es poner este tornillito y lo apretamos, ¿sale? Pues ya ahora sí lo vamos a apagar. Y vamos a rectificar. Que no tenga juguita de anticongelante, ¿vale? Sale, vamos a revisar, miren. Y completamente seco, ¿ve? Ningún problema, ¿sale? No tenemos problema. De ninguna manguera, miren. Tenemos fuga. Ahí quedó perfecto. Igual aquí el depósito, miren. A su nivel. Vean. Y ahí quedó bien purgadito, ¿sale? Porque luego a veces cuando no están bien purgados, ahí empieza como que a burbujear y regresa el agua. En cambio ahí como tiene una purga bien hecha, miren. No regresa el agua, ¿sale? Y pues ahorita el carro está caliente. Entonces ahí nos quedó perfecto eso. Ya nada más ahora sí voy a volver a armar. A poner el intake. Y volver a armar aquí todo esto. Pues ahora sí, carnales. Ya acabamos de armarlo. Y ahí quedó con su intake. Todo bien armadito, banda. Ahí a nivel de anticongelante. Chingonzote. Y pues ahora sí, banda. Ya ahí ustedes igual ya van a tener un poquito de más noción. En cuestión de una fuga de agua en la nave. Ya saben, váyanle buscando. Lo primero es, y lo más importante, revisar que no se le esté yendo el agua al motor, carnales, ¿sale? De ahí lo demás, pues obviamente, si vemos que deja mojado en el piso o que tiene el puente mojadito, como fue en el caso de este, pues ya se la saben, que simplemente es una fuga y que puede ser el radiador, alguna manguerita, la toma del agua, la toma del agua de la metralleta, o igual muchas veces, cuando empieza a bajar el agua aquí y se moja allá adentro en el carro, ahora sí que donde ponemos los pies por los pedales o ahí, es el radiador del clima, banda. Que en este caso, miren, lo tenemos ahí, ¿sale? Ahí van las mangueritas, miren, son esas. Esas son las del radiador del clima. Entonces, si el carro está perdiendo agua y encontramos mojada allá adentro, del lado del chofer en los pedales, pues la fuga es del radiador y pues ahí hay que cambiarlo. O lo que muchos hacen para rápido, cancelan el radiador, simplemente ponen ahí una adaptación, un cople, y con eso lo solucionan, ¿sale, banda? Pero pues ya saben que no hay nada como arreglar las cosas bien. Y pues ahora sí, carnales, hasta aquí vamos a dejar este videíto. Ya solucionamos un problema más aquí del tóxico. Ya saben, déjenme su bonito like si les gustó este videíto. También suscríbanse si aún no la semana sale. Nos vemos en un siguiente video.